Seguramente habréis oído hablar de Pancho Villa, este héroe y revolucionario mexicano, del cual se cuentan muchas historias, algunas muy heroicas, otras menos épicas, cuyo verdadero nombre era José Doroteo Arango y nació en 1878 en el estado de Durango. Según cuentan los cronistas, era abstemio y de hecho era muy estricto en esta situación, ya que si él sabía que alguno de sus hombres caía bajo el influjo del alcohol, era capaz de mandarlo a fusilar y también era muy mujeriego. Se le atribuyen unas 27 relaciones. Tuvo una infancia muy difícil, tuvo que trabajar desde muy temprana edad y no pudo asistir a la escuela. A los 17 años mata al terrateniente Agustín López Negrete porque éste intentaba forzar a su hermana, debido a esto se tiene que refugiar en las montañas y como este delito le perseguía, cambia su nombre a Pancho Villa y Pancho porque era un nombre común en esa época y Villa porque era el apellido que le hubiese correspondido si su abuelo hubiese reconocido a su padre. Pancho Villa se convierte en un bandolero que ayuda a los pobres y lucha contra las injusticias de los terratenientes. Sus hazañas se hicieron conocidas por todo el país y de ahí vienen muchos de sus apodos, como Centauro del Norte, Robin Hood Mexicano, Napoleón Mexicano, entre otros. Se une a la Revolución Mexicana primero como líder de un grupo de bandidos, pero muy pronto se transforma en general del ejército constitucionalista y debido a su astucia y liderazgo se consiguieron muchas victorias militares. Más tarde Pancho Villa llega a ser gobernador de Chihuahua y es en este sitio donde en 1923 cuando tenía sólo 45 años es asesinado con 16 tiros por un complot, un atentado organizado por sus adversarios políticos. Pero en 1926 cuando ya estaba muerto evidentemente, su cadáver es decapitado debido a que un magnate de la prensa americana que se llamaba William Randolph Hertz había ofrecido 5.000 dólares por la cabeza de este señor y su cuerpo fue profanado y pasó esta situación tan desagradable. Sin duda Pancho Villa es uno de los héroes nacionales mexicanos y como personaje histórico es un gigante del cual yo creo que todos podemos aprender una vida apasionante y sobre todo que es muy querido para los mexicanos.